Aquí comienza Mundo Manu Aquí comienza Mundo Manu Hola, bienvenidos a Mundo Manu Soy Manu Como pueden ver, estoy trabajando en la nueva cortina de mi programa Y la gran sorpresa es que ustedes pueden participar Escribiendo a arroba mundomanukey Ustedes pueden escribir la letra de esta cortina Dale, animate Mundo Manu comienza de esta manera Ahora vamos a entrevistar a la figura del mundial Marcos Rojo, el jugador del Manchester Adelante vos Manu con Marcos Rojo Marcos, ¿no sos un poco joven para ya estar casado y tener una hija? Yo tengo 23 años, bueno, tengo amigos de mi misma edad que andan todavía, van, vienen, dan vueltas, toquen el otro y yo bueno, ya... Sí, ya, estás al horno Te llama la harina Gracias, hija ¿Papá? ¿Para papá? Che, ¿muerde? No, 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 no Che, no para un segundo, ¿no? Sí, sí, la gente que a veces no lo puede creer me pregunta, ¿cuántos años tiene? Le digo, un año y medio, un año y seis meses y... Dicen, ¿no puede ser que sea así? Sí, insoportable Yo me muero, me muero la idea de tener un nene colgando, de tener una... vos sabés... En la familia... Exacto, ¿no es aburrido? Contame, ¿qué tiene de bueno esta vida? Contame cómo es tu vida diaria De llegar cada día a casa y encontrarte con tu mujer y tu hija es algo muy lindo Ajá Llegás a tu casa, estás en tu casa, compartís la tarde con tu mujer, con tu hija, por ahí salís a hacer las compras Ya llevas una vida como si fuera más grande, pero... Como decís, ayuda y ordena un poco la vida ¿Cuándo fue la última vez que saliste de Jarana? Creo que fue el 2000 dólares, la última vez Tu mujer no está, decí la verdad A vos te gustaría salir de joda, como todos los jugadores Sí, pienso que sí Estar en un fiestón, bailando... Pepe, 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 pepe Sí, 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 sin duda, sin duda Imagino que estás ansioso por irte de joda cuando se vayan de gira con el club, ¿no? La verdad que la ansiedad ya se empieza a sentir, faltan unos meses Entre nosotros, ¿qué es lo que más sufrís acá en tu vida en Manchester? Estar acá solo con mi mujer Che, ¿y acá tratás de salir de joda sin que se den cuenta? Sí, intento por lo menos Bueno Marcos, suerte Y si salís de joda, espero que tu germo nos entere Esperemos, esperemos Quiero agradecer a todos los que escriben y participan de este concurso Para hacer la letra de la cortina musical de este programa Vos podés participar, dale, animate Y quiero contarles que Manu no solo es músico También se le anima al más arduo entrenamiento Manu se animó a practicar crossfit El entrenamiento que está haciendo boom en todo el mundo Adelante vos, Manu Gracias Manu Nos encontramos en AFG Crossfit ¿Qué es el Crossfit? Porque se habla tanto de este deporte Bien, el Crossfit es una forma de entrenamiento nueva ¿Es un entrenamiento militar? No es un entrenamiento militar No, no, no Lo usan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Ahora están bailando, mirá, están haciendo así No te caigas, yo te agarro Si vos te caés, yo te agarro Tranquila, tranquila, estás bien, estás a salvo Gracias, gracias Vos, dale Yo Si, vos, dale No puedo Lo dejamos para la próxima Subo, 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 subo Fuerza, 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 fuerza Vas arriba, vas arriba, vas arriba Subí primero la cadera y camino Camino ¿Cómo que camino? Camino con los pies hacia adelante Y ahí subo Eso, subo las piernas Hola Un saludo a todos los amigos de Concentrados en Red que están mirando este programa ¿Qué es esto? Esto es la medición del WOD del día Es la medición de los rounds que hicieron cada uno Para tener un registro, ¿sí? Bueno, bueno, anotame así Todo lo que voy haciendo Manu Manu Manu, bien Ahora cuando lo hagas, cuando termines, anotas cuánto hiciste Dale Es como un baile polaco Vamos chicos, dale Vamos Voy a empezar Voy a empezar Eso Vamos Vamos ¿Qué profe? Anotame los puntos, dale Te fuiste, papá ¿Qué es eso? No hiciste nada Te fuiste ¿Qué es carita mala? Van dos minutos Son 20 minutos Esto ha sido todo por hoy Nuestra sesión de Crossfit Adelante vos, Manu Mundo malo es malísimo Es lo peor que hay En la televisión Si, esta es la nueva cortina de nuestro programa Quiero agradecer al ganador Lautaro Fanucci Porque fue el único que no utilizó malas palabras Gracias Lautaro Esto ha sido todo por hoy Esto fue Mundo en Manu Soy Manu Chao Mundo en Manu es malísimo Es lo peor que hay En la televisión